El Santiago a medianoche me llama a tatuar murallas Me acompañan un par de audífonos, valor y agallas Sin destino en realidad no importa donde vaya cada raya Es la huella que detalla mis hazañas En mi bolso un arsenal con las ganas de examinar Y una fuerte dosis de adrenalina Las ideas en papel voy a darle vida Y a la aburrida ciudad matizar de cada divina En mi bolsillo voy y saco la primera back up Voy dejando en evidencia mi original track Lo que da la practica de la muñeca Combinado con ingenio puesto en cada letra Será el diseño hecho de la croquera Buscar una buena pared yo quisiera Tendrá el reflejo de toda mi identidad Serán los colores que enfoquen la realidad Mi sangre nunca falta en donde quiera que estés F*** viejas a pa' col 1-3-3 Y esta noche me sobran ganas de correr Mi pellejo arriesgue sin nada que perder Acá no hay Paco que me opaque Mi ambición destaque En el subsuelo traje mi mensaje Pa' que haque el porcentaje Que no manche y saque el extracto de inspiración La imaginación es el don Que tiñe mis manos con expresión Ser un bombardero nuestro modo El fugitivo de la calle estilo punticodo Un sticker de mi linterna ya gastado más de mil Ya soy parte de la amplia delincuencia juvenil Si es mi arte no es mi culpa que no sepa el ignorante Que esta es una importante forma de expresarme Porque no podrá quitarme mucho menos desviarme Tendría que cortarme las manos para tranquilizarme Porque pintarme tranquiliza y me quita el estrés F*** viejas a pa' llama al 1-3-3 Voy a encerrarme en un dibujo nos vemos después F*** viejas a pa' llama al 1-3-3 Porque bisagras nunca faltan donde quiera que estés F*** viejas a pa' llama al 1-3-3 F*** viejas a pa' call al 1-3-3 F*** viejas a pa' call al 1-3-3 F*** viejas a pa' call al 1-3-3 Gracias por ver el video.